Oxidad Este poder de ciegos Más calma Más extraño Anotillada En mi voz Ni cuelga Esta historia El chino Fue peor Cuando a mi cucha Leando estas ganas Borracho No es que no quiera Cuidarte Lo que me anda sobrando es gaste Y vuelvo a mi cucha Leando estas ganas Borrachas de volverte a ver Y no es que no quiera cuidarte Ando volteado No puedo asentir No es que no quiera No crear Ando Nena Y si! Llora! Chora, 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 chora Chora, 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 chora Chora, 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 chora Se va desinflando nuestra milonga Nunca pudimos bailar sin pisarnos los pies A juntar los buchos y las copas A bajar las persianas Se acaba la fiesta y es temprano Para pedir revancha Más calúa, más destra Arrodillada en mi boca Nunca jugué bien esta historia De tipo buen perdedor Vuelvo a mi cucharada Vuelvo a mi cucharada No es que no quiera cuidarte Ando golpeado, no puedo hacerte No es que no quiera tocarte Ando sin mimos Nunca jugué bien esta historia Chora, chora Chora, chora, chora Chora, 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 chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Muchísimas gracias